Tenemos ahora un instructivo para mostrar cómo es este sistema digital que se está utilizando en estas elecciones. Un sistema que fue muy halagado por representantes de todo el mundo. Bernardo, mostranos. Es un sistema muy, realmente, muy pero muy interesante. Este es el instructivo que vamos a ver ahora del gobierno venezolano. En principio lo que hay que hacer es llevar la cédula para poder realizar la votación. Se entrega la cédula al presidente de mesa. Ahora, de esta manera, ahí el presidente de mesa está verificando la identidad a través del sistema de autenticación desarrollado y activa la máquina de votación presionando este botón azul que está en el dispositivo que está colocado en todas las mesas. Entonces, posteriormente, lo que tiene que hacer el elector es depositar su huella digital en el mismo dispositivo. A través de esto se accede a lo que sería la lista de votación que es, por supuesto, electrónica. Está en esta pantalla que estamos viendo. Uno puede elegir directamente... Todos estos son los candidatos a presidente que participan de la elección. Entonces puede uno elegir. Tiene aproximadamente seis minutos para votar. Vos ves que el tiempo está corriendo. Entonces vamos a elegir el candidato uno. Podría ser Chávez o Capriles. Y ahora sí, vamos a proceder a votar. Está realizada la votación. Y la misma máquina emite un comprobante. Un ticket comprobante que va a ir a una urna de resguardo para la eventualidad de que se tenga que realizar un escrutinio definitivo. Este comprobante, como ahora vamos a ver, se va a depositar en la urna. Ahí está. Si funciona... Perfecto. Se deposita en la urna y eso queda como un comprobante de que el voto electrónico efectivamente se emitió. Después firmar la planilla. Ahí está. Está la firma. Se pone la huella digital. Claro. Y finalmente, lo que decíamos... Se pone el dedo en un desengrasante. Ahí está. Y después, la marca de tinta indeleble, que es lo que nos mostraba Diego Morán a través de su informe, que es lo que físicamente, es una manera de comprobar físicamente, que el elector efectivamente ha emitido su voto. Este sistema fue realmente, como decíamos, halagado por personalidades de todo el mundo, no solo del ámbito político. También está, por ejemplo, el actor Danny Glover, quien fue a Venezuela para, justamente como obedor, como acompañante, junto a otras personalidades, como la ex premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quienes halagaron el sistema. Danny Glover, por ejemplo, dijo que ni en su propio país, Estados Unidos, ha visto un sistema, ni la emoción, ni la organización, para votar como lo ha visto en Venezuela, que, sin dudas, la sociedad venezolana es una sociedad muy madura a nivel cívico. Esas fueron palabras del actor Danny Glover.